Conozca el resumen de las noticias más importantes de este 25 de enero, a continuación en Noticiero LPG. La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 67 votos a favor, una reforma que crea 23 nuevas infracciones de tránsito y modifica las multas ya existentes de 11 dólares con 43, 34 dólares con 29 y 57 dólares con 14 centavos, elevándose a 50 dólares, 100 dólares y 150 dólares respectivamente. Con la nueva reforma, el Viceministerio de Transporte podrá imponer estas multas de tránsito de acuerdo a la gravedad de la infracción y además podrá hacerlo de manera impersonal, es decir, sin que esté presente el conductor y con la ayuda de medios tecnológicos. El BMT podrá utilizar material de videovigilancia, cámaras fotográficas y radares para imponer multas. Estas sanciones serán notificadas a través de correos electrónicos o mensajes al teléfono del infractor, que deberá interponer un recurso administrativo ante el Viceministerio en menos de 10 días hábiles. Un punto importante es que los infractores que paguen durante los primeros cinco días tendrían un descuento del 50% en la multa, según la ley. El Ministerio Público presentó este 25 de enero el requerimiento fiscal contra los tres sindicalistas capturados frente a la Municipalidad de Soyapango, a quienes acusarán por los delitos de desórdenes públicos y resistencia al arresto. Con respecto a este proceso, el tiempo de la detención provisional en la que deben estar las personas, cuando no son capturas relacionadas al régimen de excepción, ya se había sobrepasado. Según la ley, la detención administrativa corresponde a 72 horas. Los sindicalistas fueron detenidos el pasado 10 de enero luego de protestar por el impago salarial en la Alcaldía de Soyapango. Respecto a ese tema, los empleados ya han recibido su salario atrasado, pero denuncian que aún les adeudan el bono que reciben en diciembre, que hasta la fecha no ha sido recibido por ningún trabajador. La audiencia preliminar contra los sindicalistas estaría programada para el jueves 26 a las 9 de la mañana en el Centro Judicial Integrado de Soyapango. Estamos presentes desde la Asociación de Periodistas de El Salvador junto con Cristo Sal para presentar un aviso de ampliación ante la Fiscalía General de la República, en continuación con los ataques que siguen habiendo digitales contra la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. En noviembre y diciembre del año pasado, la asociación tuvo intentos de hackeo o de vulneraciones a la cuenta de WhatsApp y de Telegram del número del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador junto a Cristo Sal llegaron este miércoles a la Fiscalía General de la República para denunciar una nueva serie de ataques cibernéticos contra la institución que se suman a denuncias anteriores como es el caso de las intervenciones a teléfonos de periodistas con el software espía Pegasus. Este es el tercer documento que estamos compartiéndole a la Fiscalía. Reitero, hasta el momento no hemos tenido avance de investigaciones. En el caso de Pegasus, únicamente se han hecho un par de entrevistas a colegas afectados, específicamente del medio Gato Encerrado, pero luego no se han entrevistado al resto de colegas de otros medios de comunicación. Y en el caso de los hackeos de las cuentas de WhatsApp, no hemos tenido ninguna notificación. La presidenta de la APES afirma que la falta de acciones por parte de la Fiscalía demuestra que la institución no realiza un trabajo independiente al realizar las investigaciones de los delitos. Nosotros no descartamos que ante la ausencia de una respuesta por parte de estas entidades podamos acudir a organismos internacionales como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. El Ministerio de Hacienda prevé aprobar esta misma semana el presupuesto extraordinario que pidió el Tribunal Supremo Electoral para organizar las elecciones generales del 4 de febrero, 3 de marzo de 2024. De acuerdo con Celaya, el tribunal ha justificado hasta ahora el uso de 72 millones de dólares de los 89 millones que ha solicitado a Hacienda. Sobre el monto final que se aprobará, afirmó que dejarán un margen suficiente de maniobra para que el Tribunal Supremo Electoral pueda realizar las elecciones. El pasado 17 de noviembre, los magistrados del tribunal aprobaron de forma unánime solicitar un total de 89 millones 40 mil 535 dólares para el plagial del voto local, es decir, contando únicamente el proceso nacional de elecciones presidenciales, municipales y legislativas. El calendario electoral que está en ejecución desde octubre pasado podría verse afectado si no se asigna el presupuesto extraordinario. Según declaró Celaya, no hay una fecha tope para presentar el presupuesto, pero este podría entregarse al tribunal hasta con un año de anticipación. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.